Entonces, teniendo el muro seleccionado, vamos a este botón que hay acá que dice editar tipo. Este de acá. Si ustedes van a editar tipo, van a ver que se abre un nuevo menú. Esas son las propiedades que, ¿se acuerda que veíamos una presentación que habían? Propiedades de ejemplar son las que yo tengo aquí a la izquierda. Y las de tipo son las de esta ventana. Si yo le aplico una propiedad de esta ventana, a todos los muros que cree, se les aplica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí nuestro nuevo muro? La idea es a partir de este, duplicarlo. Entonces, vamos a duplicar uno, digamos, para no dañar ese que está ahí, viene por defecto y lo vamos a empezar a modificar. Entonces, acá a la derecha, arriba a la derecha, tiene un botón que dice duplicar. Entonces, ahí le vamos a dar un nuevo nombre a nuestro muro. Yo creo que le coloquen un nombre que lo pueda identificar. Yo le coloco generalmente, o es una recomendación, códigos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando etiqueta luego esos planos, la idea es que salga un código y no salga, por ejemplo, muro, mampostería, exterior, un texto gigante. Yo, ¿cómo lo codifico los muros de mampostería? Le coloco un muro, en mi mayúscula, le apunto, otra vez el muro, o sea, perdón, mampostería, ¿sí? Y luego le coloco, por ejemplo, el espesor, con una de minúscula, le coloco E10, para decir que es de 10 centímetros, y entre paréntesis le coloco, digamos, exterior. Bien, esto, digamos, se refiere más a una especie de libro de estilo que llaman el tema BIM, ¿sí? Que toda empresa debe tener codificada como modelación de elementos, ¿sí? De tal manera que si tiene varios diseñadores sentados reunidos, todos tienen que ir a hacer un muro con la misma codificación para que todo, digamos, funcione en la empresa, ¿listo? Yo, en este caso, voy a utilizar este nombre, muro, mampostería, espesor 10, exterior, ¿listo? Le voy a dar a aceptar. En este momento lo único que hicimos fue duplicar el que había y le cambiamos el nombre, pero no le hemos aplicado las propiedades. Entonces, ¿dónde se aplican las propiedades en los muros? Acá hay un botoncito gris que dice editar, está al lado de estructura. Ahí se les abre una nueva ventana, ¿sí? Esa ventana es la que nos va a servir para división. Yo quiero que en esa ventana ustedes vayan abajo a la izquierda y van a tener un botón que dice vista previo. En ese momento van a empezar a ver, digamos, qué capas tienen ese muro. En mi caso, como yo vine en el muro genérico de la gente, todavía tengo una capa. Si ustedes tuvieron participación con eso, van a tener diferentes capas, ¿listo? Entonces yo quiero, primero, explicarles acá un poquitico qué significa eso. Entonces, nosotros para definirnos tenemos primero un parámetro de función, ¿sí? ¿Qué podemos escoger en función? El tipo de capa que le vamos a ingresar. Si es una estructura, si es un acabado, si es una cámara de aire, ¿sí? Si es una membrana específica, si es un sustrato, si es un sustrato, yo también tengo que hablar hoy en qué es, yo la verdad nunca lo he utilizado. Yo utilizo, son estructuras, acabados o capas térmicas para modelos energéticos, ¿sí? Eso es lo que se utiliza. Digamos, si nosotros vemos este muro, ¿cuál sería la capa de estructura? ¿Cuál es la estructura del muro mejor sería? La capa de estructura, ¿cuál sería? El ladrillo. El ladrillo sería, digamos, la capa más importante, la que sostiene, digamos, el muro, ¿sí? Y lo que tenemos al lado y al lado, simplemente serían acabados que yo pego a ese muro, ¿sí? El graniclado, el estufo, etcétera, son acabados, ¿sí? Entonces yo quiero que los que tienen acá en el centro, pues verifiquen que tengan en el centro una estructura, ¿sí? Antes de pasar a material, quiero ir acá al grosor. Y en ese grosor, entonces le ingresaríamos el grosor de esa capa. En este caso, los probadrillos dijimos que iban a medir 6 centímetros. Ojo, nosotros estamos trabajando en metros, entonces sería 0.06. O acá Revit tiene una opción interesante, que ustedes pueden meter el número con la unidad y él se los convierte automáticamente. Por ejemplo, 6 espacio CM. Él entiende que son 6 centímetros, lo diente, y me los convierte a metros, ¿sí? Así van a pasar con todas las cosas, con todas las cuchillas que ustedes llenen y no estén en la, digamos, quieran meter algo en pulgadas, ustedes lo van a meter y hacer la conversión automática, ¿listo? Entonces yo ya quería mi primera estructura. ¿Cómo creo más estructuras? Por ejemplo, cuando no tengo... Entonces creo que tienen una de parte, ya se la tienen otras más. Entonces acá en este botón que dice insertar, yo puedo insertar nuevas capas, ¿sí? ¿Cuál es de las nuevas capas? Que salgan del contorno del núcleo. El núcleo en un muro de la portería es el ladrillo, ¿sí? Entonces yo como muevo esta nueva capa, digamos, afuera del núcleo. Acá tenemos un botón que dice arriba y abajo. Yo la voy arriba, entonces ya tengo arriba esa capa. Entonces la idea es que nos quede estructura en el núcleo y tengamos dos capas arriba y dos capas abajo, ¿sí? Entonces yo las voy a crear, las voy a crear acá. No me importa por ahora las propiedades. Yo como voy acá abajo, le voy a insertar, abajo, lo voy a insertar. Y la idea es que ustedes tengan una estructura así. Una en el centro, dos arriba y dos abajo, ¿listo? Ahora, vamos a asignarle grosores a las capas que nos faltan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que quede hacia arriba del núcleo va a ser la parte exterior del muro y lo que queda hacia abajo del núcleo en esta ventana va a ser la cara interna, ¿sí? O sea, por fuera vamos a tener que dibujar el granny class y por dentro el estupe, ¿sí? Entonces acá arriba, granny class y acá abajo. Entonces, lo primero es llenar los grosores. Entonces, esta capa dos, ¿qué grosor tendría? Quiere ser, ¿cuál sería esa capa? No, no. Acá tenemos nuestra capa uno, ¿sí? El núcleo. Luego tenemos esta pequeñita, que es el friso y a lo último tenemos el estupe, como la pintura, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos acá, que es el que estamos jugando, entonces en la siguiente capa sería, ¿qué? El friso. Entonces vamos a asignarle un grosor de 1.5 centímetros de friso, ¿sí? Entonces yo le voy a estar acá. 1.5 cm, le doy enter, y en realidad son 0.0 15, ¿sí? En metros. Y luego le aplico la capa que sería que es el granny class, que son 0.005 metros, ¿sí? Que serían 0.5 centímetros. Lo pueden hacer así, o sin parar o complicarse con las unidades, pues 0.5 cm, enter, y él me la calcula automáticamente. Ahora, esos grosores me sirven también para la parte de abajo. Entonces yo simplemente voy a seleccionar acá el control C, y como el grosor que está acá, lo utilizo aquí, y el que está en la última capa, lo utilizo acá. ¿Listo? Y ustedes a la izquierda van a ver qué se les van generando las capas. Las capas. ¿Listo? 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 y ahora y ahora vamos a los globos digamos como dice la camina y ya lo y ahí le colocan como pueden escopiar entonces vamos a ver el siguiente paso que es aplicarle que función tienen esas capas que emitimos entonces la primera dijimos que era estructura que es la que está dentro del ladrillo ahora vamos a irnos al friso de acá arriba le va a hacer click y voy a explicarle en que consiste acabado 1,4 y acabado 2,5 generalmente sería fácil decir es un acabado pero que pasa Revit tiene unas prioridades de corte 1,4 es más importante que 2,5 entonces lo que está más cerca al núcleo vamos a decir que es más importante que lo que está afuera entonces a los frisos les vamos a dar un acabado 1,4 entonces sería acá arriba 1,4 y acá abajo también 1,4 y al estuco le vamos a dar un acabado 2,5 que es el menos importante ¿listo? entonces sería acá 2,5 y acá abajo 2,5 esto lo vamos a ver pues simplemente que es cuando tenemos cruces de muro la idea es que se nos una si viene un friso por un lado y el friso por el otro se nos una por ejemplo si yo dejo en un muro un friso con acabado 2,5 en otro muro lo crees con 1,4 va a haber una intersección y no se van a unir los materiales y me va a cuantificar de más una parte que se va a meter dentro del otro muro que no es verdad entonces esto es digamos para poder modelar exactamente bien el modelo entonces tenemos estructura acabado 1,4 2,5 1,4 2,5 ya tenemos los grosores ahora que nos falta esta columna que son materiales entonces para asignar materiales quiero que empecemos por el ladrillo le vamos a dar clic dos le dice por categoría y vamos a ver que se abren tres punticos a la derecha quiero que le hagan clic a esos tres punticos y se nos abre otra ventana ya tenemos que la cuarta ventana digamos consecuente y esta ventana es la que seleccione o creación de materiales generalmente acá hay unos materiales básicos si ustedes buscan pues si hay unos básicos pero vamos a aprender a crear nuevos materiales porque así queremos que no se llame la ley sino que ahora específicamente para este proyecto que era un ladrillo no se de U10 que se llame U10 o U10 entonces como creamos materiales para este proyecto estando en esta ventanita vamos aquí abajo a la izquierda y ustedes van a ver un circulito con un más le hacen clic ahí y le dan crear nuevo material ¿listo? cuando ustedes crean el nuevo material automáticamente se les selecciona algo acá que dice por defecto nuevo material ¿sí? ¿qué se me pareció? sí no no pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? la información de ese material entonces teniéndolo seleccionado ustedes tienen unas pestañas aquí entonces vamos a la primera que dice identidad y quiero que le coloco en el nombre yo por ejemplo voy a decir que eso es un ladrillo U10 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 es un ladrillo pero por aquí vertical está como de moda porque uno meta las varillitas entonces una de las celdas rellenas rellenas que van en el diseño de no estructurales como en colmetas entonces ya no hay que en la varilla se le hace hacer colmetas y fundirlas sino ahora es válido uno anclar aplata la varilla y anclar arriba otra varilla rellenar la celda y eso es válido que se está operando en este momento ¿sí? entonces ya le creo que acá el nombre ustedes podrían digamos llenar una cantidad de información para ese material lo que digo siempre entre más información después podemos extraer más información de ese material ¿sí? yo lo dejará acá vacío simplemente la idea cuál sería la idea o qué es lo que se hace en otros países muchos de estos materiales uno los descarga y son ya de fabricantes ¿sí? entonces digamos la varillera tiene su modelo con su textura con su información con su página web con su ficha ya tiene aquí todo lleno de tal manera que cuando llegamos el pedido ya sepamos exactamente a quién se lo tenemos que pedir y qué cantidad y todo ese tipo de información ¿sí? vamos a dejar por el momento ¿sí? y quiero que hallamos a esta ventana de gráficos que es más importante en su momento para nosotros y estos gráficos es lo que se nos va a ver digamos en plantas cómo se nos va a ver el muro si queremos una churada ¿sí? si lo queremos con un relleno sólido ¿sí? entonces tenemos tres opciones si acuerdan que nosotros estamos en una vista 3D o perdón en las pestañitas que hay en abajo había en estilo de vista alámbrica apunta pues acá tenemos una que se llama sombreado ¿sí? entonces si uno si uno selecciona sombreado en el estilo de vista va a tornarse un color que uno selecciona en este caso para este material en este caso está como gris ¿sí? pero por ejemplo si yo le voy a colocar una de naranja ¿sí? le voy a aceptar en el caso cuando vayamos a la vista de sombreado se llama el elemento de naranja ¿sí? ¿cuál es lo más importante? estos dos de acá ¿sí? estos son los que a mí me digamos me determinan cómo se van a ver en mis planos y cómo se van a ver en mis cortes ya está arreglado el computador ¿listo? entonces ¿cuál la diferencia entre patrón de superficie y patrón de corte? por ejemplo si ustedes están viendo un muro en planta ¿sí? ¿cómo lo están viendo? cortado ¿cierto? porque lo que hacen en un plano es cortar digamos aquí vamos a la mitad de este salón y están mirando el corte del material pero si ustedes hacen una sección de ese muro digamos una sección viéndolo de esta manera que están viendo la superficie el estufo sería la superficie entonces eso es lo que me identifica acá estos achurados entonces patrón de corte quiero que seleccionemos un patrón le hagamos clic acá y ustedes van a encontrar unos patrones muy parecidos a los que se venía manejando en AutoCAD ¿sí? incluso hay uno por acá que se llama creo que albañilería ladrillo le va a seleccionar este le va a aceptar y luego ustedes pueden seleccionar el color que le quieren aplicar a ese digamos que es al su lado ¿sí? como esto se trata de un ejercicio académico pues pueden seleccionar el color que quieran ¿sí? pero ¿cuál sería el ejercicio profesional? el ejercicio profesional es que si configuramos estos del inicio para imprimir ¿sí? o sea que ustedes sean conscientes de que no van a imprimir en un achurado en morado o algo así ¿sí? entonces uno se ahorra muchísimo trabajo después porque todo lo que uno dibuje pues ya va a aparecer con los colores que uno quiera yo voy a seleccionar un gris este gris oscuro de acá le va a aceptar y luego en patrón de superficie si no le va a seleccionar nada ¿por qué no le va a seleccionar nada en este caso? porque estos muros van frisados y van estucados entonces probablemente yo en ninguna parte de la superficie voy a poder alcanzar a ver la superficie del ladrillo ¿listo? Gracias. 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 y ah e o y y y Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver en plancha, vamos a ver en plancha, vamos a ver, y vamos a ver, 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 listo, 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 no está cargado ninguna textura para cargar una textura en él en el material vamos a estos dos cuadritos que están acá arriba y se sustituye está activo la verdad no sé por qué la opción más obvia está como los cuadritos más pequeños pero digamos así funciona les vamos a hacer clic y se nos va a abrir otra ventana que es la obra la ventana de texturas entonces yo quiero que miren acá a la izquierda que ustedes tienen unas bibliotecas mi recomendación es que usen esta biblioteca acá la izquierda la segunda que dice de aspectos porque no que es la más completa ustedes pueden acá expandirla y acá van a tener unas categorías yo quiero que busquen albañilería como lo llaman en españa el tema de mampostería hacemos clic y usted va a tener una serie de ladrillos acá esto es más para un tema de renderizado porque simplemente lo que hacer es aplicar una imagen pero cómo hacemos para ver mejor ese texturizado que usted es muy chiquitico ahí si la idea es que esta ventana que está acá uno la pueda mover un poquito en este caso yo la voy a reducir un poco trabajar así en mi caso ustedes tienen pantalla más grande pues la idea es correrla de tal manera que ustedes van a ver la ventana anterior que tiene como una especie de bolita que es donde se va a aplicar la textura así entonces cómo se aplica una textura por ejemplo yo a probar este ladrillo como se ve le hago doble clic y él me carga una imagen y me carga más o menos una imagen texturizada de cómo se va a ver si yo creo que ustedes seleccionen de esta de esta listado un ladrillo que les parezca que ustedes quieran ver qué pasa en este caso lo vamos a aplicar pero pasa exactamente igual que con el patrón de superficie nunca lo vamos a ver porque porque lo vamos a tener tapado de crisis y esto porque es tampoco es tan importante exportarse digamos escogiendo texturas que no vamos a ver en el proyecto las cualquiera las por este que dice cuadrado listo después era alguno entonces ustedes hacen doble clic y simplemente cierran la ventana de las texturas y ahí ya les queda cargado listo entonces ya le haríamos aceptar a esa ventana y en este momento ustedes si ven a la izquierda en la izquierda es lo que se les va a ver en una vista sombreada con achulado no sé si no no vamos a ir viendo lo que le están asignando a las capas, entonces ahora que nos falta asignarle material al friso de arriba, al friso de abajo y el estuco por debajo que le digamos la capa interior porque el muro exterior y el granifla hasta arriba, entonces una pregunta ¿el friso de afuera es igual al friso de afuera? no, el friso de afuera es impermeabilizado entonces vamos a crear arriba donde dice acá uno de cuatro, un nuevo material que se llame friso impermeabilizado, ¿listo? entonces ¿cómo se hace eso? simplemente vamos otra vez acá donde dice material por categoría, le damos a los tres puntitos y se nos abre de nuevo la ventana de materiales, entonces creamos uno nuevo, ¿cómo? acá donde está el círculo, ¿sí? con el más le damos a crear un nuevo material entonces le damos acá abajo en la bolita, crear un nuevo material y yo quiero que llenen acá este, mi nombre sería friso impermeabilizado, ¿sí? en gráficos, quiero que también solamente modifiquen el patrón de corte porque es el único que vamos a, digamos a poder ver en un plano, ¿sí? para motivos académicos yo recomendaría que utilizaran, digamos, un patrón sólido, ¿sí? o rellenado si es que ustedes lo buscan como relleno uniforme, ¿sí? que simplemente es un achulado que todo el completo el sólido le van a aceptar y escogen un color va a dejar un gris pero clarito en aspecto no lo vamos a tocar, ¿por qué? porque ya vimos cómo se hacía y pues nunca vamos a ver tampoco el gris porque va a estar tapado con el estuco el estuco sí nos vamos a tener a mirar una pintura blanca para que se nos vea bien el proyecto, ¿listo? entonces yo coloco un patrón de relleno uniforme entonces se va a ver como un achulado sólido con un color clarito, ustedes pueden seleccionar el que quieran, no pasa nada la vamos a aceptar y ahora acá donde dice, a cada dos cinco que iría según esta altura el granny plus, ¿cierto? entonces le vamos a dar en los tres punticos también ahí le vamos a crear un nuevo material y ese se va a llamar el granny plus en gráficos de patrón de corte yo voy a seguir utilizando un relleno sólido por el otro color y en este les recomiendo que si usen un relleno digamos uniforme con un color vivo acá entonces para que cuando estemos dibujando podamos ver qué es la parte exterior del muro y cuál es la parte interior de tal manera que no vayamos a dibujar lo que está digamos afuera adentro y así entonces yo voy a dar un relleno uniforme y le voy a dar así como un color azul como este que se llama Sian o más, no Sian Sian Sian, listo pintura o pintura de muro, perdón a la izquierda mate entonces buscamos la que dice blanca y dice blanca, blanca, blanca o blanco frío blanca, blanca o blanco frío bueno acá, pintura o blanco, ahí está busquemos blanca, bueno yo escogería la que dice blanca mate mate igual esto es como para que vean dos de selección hasta que en un muro verde pues seleccionamos de color verde listo le hacemos doble clic a esa blanca mate y en ese momento ya puedo cerrar la ventana y ya me queda cargado mi material, listo entonces ya terminamos con el estuco pero con el ah, perdón, este es el gran plazo entonces vamos a buscar otra vamos a parar que es gran y plazo blanco entonces lo que vamos a buscar es como una especie de estuco muchas veces no vamos a encontrar el material exacto porque las bibliotecas son limitadas ¿cuál es el material que se parece a...? ¿como el granico? no, hay uno que le llaman ellos enlucido que es como un estuco roboso yo para buscarlo me voy a ir acá donde dice biblioteca le hago un clic y acá arriba tenemos un buscador quiero que en ese buscador coloquen enlucido así tipo entonces ustedes venga acá todas estas categorías son por estuco les va a probar este que dice blanco doble clic a mirar como se ve y ya vemos que es más ruboso la pintura que era como lisa se dio a bajar este por... por ahora ustedes quieren colocarle acá en estuco veneciano o exterior mirá en el exterior blanco mirá acá en el exterior blanco se ve muy parecido entonces esto es más como un proceso iterativo que si en mi no me gusta la textura pues venga buscó otra y lo encuentro y así entonces vamos a ver por ahora este blanco o blanco exterior porque eran los dos y le vamos a dar es aceptar entonces yo ya tengo acá a mi izquierda mi muro digamos de exterior un ladrillo un friso y un gran inflar ahora la idea es crear los dos de abajo entonces por ejemplo yo les pregunto el friso impermeabilizado lo único que necesitamos es cambiar el nombre ¿cierto? porque nosotros ya escogimos damos una churada o se van a averiguar si logramos aplicar la textura la idea es la misma la idea no es crear un nuevo material sino que quiero que hagan lo siguiente le hacen a los tres punticos como si fueran a seleccionar el material ¿listo? buscamos el que creamos que era friso impermeabilizado por F lo pueden buscar acá en el buscador que tienen en la barra de arriba yo lo tengo acá lo seleccionan pero le dan click derecho a él y ustedes pueden darle duplicar ¿listo? vamos a duplicar y a ese duplicado simplemente lo va a llamar le va a necesitar el nombre se puede cambiar el nombre aquí o en identidad lo va a llamar solamente friso le doy un enter le doy otra vez a aceptar ya teniéndolo seleccionado y ya tenemos arriba el friso impermeabilizado y abajo el friso normal ¿listo? ya nos ahorramos un paso ahora el acabado 5 es decir la pintura blanca yo lo llamo estuco más pintura para tener en cuenta de la cantidad digamos de toda la actividad ya con los tres puntitos ahí si creamos un nuevo material lo llamo estuco más pintura lo llamo estuco más pintura digamos que me va a permitir este proceso que estamos haciendo que cuando saquemos cantidades podamos sacar cantidades individuales de cada elemento digamos lo más fácil sería hacer un muro de 10 centímetros dice que es exterior y ya digamos nosotros estamos haciendo el modelo más complejo y más necesario entonces llamo estuco más pintura y hay un aspecto si seleccionamos y que habíamos visto la espasa que era pintura blanca más así entonces yo la voy a buscar por aquí biblioteca aspectos pintura de muro y busco en el listado el que diga pintura blanca bueno si ustedes lo quieren colocar azul lo veis da igual a ver acá avance aceptar listo publica mil número en gráfico en gráfico lo va a cambiar otro un relleno sólido pero que sea diferente al al gran y plaza para saber cuando lo juguemos estamos jugando por afuera o por adentro se debe colocar por ejemplo un color no sé amarillo amarillo en las pantallas se ve muy feo no sé uno verde a ver ya va a aceptar y en este momento me van aquí que esto ya tiene una estructura de muro porque de algunos se le ven este como eso se llama envolvente acá hacia la derecha lo que voltea por el muro eso que pasa muchas veces por ejemplo quiero que vean ese muro que está allá en la ventana ese muro ustedes tienen que llegar a la esquina y voltearlo cierto porque no puede quedar el ladrillo el precio y esas cosas pero eso es una opción que se deja en Revit para que haga los volteos yo no la manejo sino cuando específicamente ya tengo un muro de esos lo coloco si como se coloca acá donde dicen las inserciones entonces uno colocar que voltee solamente por el exterior si que voltee por el interior o por ambas si creo que ustedes tienen acá por exterior no tiene más o menos así si ustedes le dan por exterior entonces el voltea el priso del que viene el exterior y el estuco la prioridad del exterior si yo en este caso le dar ninguno y le voy a dar sin envolver de esta manera cuando yo dibujé muros digamos se cree en una inserción por ejemplo si yo llego y un muro lo estrello contra este mi idea es que en el pedacito que está en la intersección no hayas estuco acá porque entonces yo voy a cuantificar un estuco aquí y demás la idea es que se unan los muros por eso los voy a dejar sin envolvente y en el caso que tengamos un muro específico si que necesita la movente envolvente simplemente vamos a duplicar el muro que creamos y vamos a hacer que se tenga el botón envolvente y le activamos la opción listo entonces ustedes ya tienen acá la estructura antes de darle a aceptar ustedes acá arriba pueden volver a verificar sobre todo este parámetro que dice el grosor total tenemos que llegar a 10 centímetros la suma de estas capas nos tiene que dar 10 centímetros listo todos los 10 centímetros listo entonces le vamos a dar aceptar acá y una vez esta ventana la volvemos a dar aceptar listo y en ese momento quedamos como en la herramienta de muro vean que ustedes tienen como una como un estilo de puntero para empezar a dibujar por favor no le hayan el escape que pasa cuando uno crea un elemento y no dibujaba nada y la escape se le pierde todo el trabajo que hizo por lo menos crear un solo elemento entonces como vamos a crear bueno si quieren para que no nos pierdan hacen un clic acá dibujen un muro hacia arriba así y de esa manera ya aseguran que por lo menos un muro está creado y les va a quedar ya guardado digamos ese muro listo si ya luego de terminarlo listo ahora como vuelvo a crear ese muro puedo ir acá donde decía ahí vamos a muro muro arquitectónico y acá a la izquierda ya tenemos que tener creado el que acabamos de digamos dibujar entonces m.e10 exterior ya estamos preparados para dibujarlo listo entonces yo creo que se sitúen aquí en esta parte del proyecto que es la rejilla 1 con A vamos a empezar a modelar los muros exteriores que son estos que están como en gris si acuérdense que vamos a atravesar puertas y ventanas porque necesitamos anfitriones para esos elementos si entonces como dibujo un muro nosotros al inicio de la clase hablábamos de unas restricciones si donde se meten esas restricciones como ya digamos creamos los parámetros de tipo o sea ya ese muro existe con unas propiedades ahora si podemos ir a los parámetros de ejemplar que vamos a tener unos muros que van más arriba que otros o más cortos si entonces todas las propiedades se colocan acá a la izquierda si en la ventana de propiedades entonces teniendo seleccionado nuestro muro nosotros tenemos unas opciones acá si entonces acá tenemos lo que se llama restricción de base si entonces ¿cuál es la restricción de base según este dibujo? el piso 3 ahí está bien ¿cierto? si piso 3 ¿cuál es la restricción superior? pues tenemos dos formas de hacerlo si ustedes miran acá dice restricción superior no conectada y altura a 8 metros ¿sabes? está por defecto dibujando un muro de 8 metros de alto no es cierto ¿sí? nosotros podríamos calcular la altura de este muro ¿sí? porque nosotros sabemos que es 183 pero estamos 40 entonces lo podemos meter acá ¿qué pasa? no es recomendable para este muro porque muchas veces hay que separaríamos las alturas de entrepicio entonces por ejemplo la idea es que si yo ya tengo alturas de 2,8 metros entonces cuando yo mueva la rejilla a 3 metros automáticamente todos mis muros se alargan ¿sí? todo es automático entonces donde dice restricción superior vamos a usar el nivel 4 y donde dice desfase superior que en este momento están 0 porque está deshabitado le vamos a dar el menos 0.4 que baja de la placa entonces sería algo como esto vamos a irnos hasta piso 4 pero acá donde dice desfase superior le vamos a dar menos 0.4 o sea nos devolvemos restándole la placa ¿listo? que le dan acá el botón aplicar y ya estaremos listo para igual pero bueno como si hubo un muro en revés ya vieron que con dos clics uno lo puede usar pero hay unas opciones más interesantes acá arribita tenemos una barra como verde que estabilitan algunas opciones ahí tenemos lo mismo altura hasta piso 4 y ahí nos dice la altura aproximada que va a dar 2,43 ¿por qué? porque 2,83 menos 0,40 ahora nos dice ¿cómo quiero dibujar mi muro? ¿sí? él me permite varias opciones primera eje del muro o sea exacto el centro del muro lo va a empezar a dibujar de otra vez eje del núcleo ¿qué pasa? el núcleo en este caso es el ladrillo y es la mitad entonces va a ser digamos el mismo que el eje del muro porque nuestro muro es simétrico en el caso que yo pienso colocar capas más anchas a un lado entonces ahí yo sí podría dibujar por el centro ¿sí? del núcleo y no el centro del muro por carácter desplazado tenemos cara de acabado exterior que es la que vamos a utilizar ¿qué es esto? dibujar por una de las esquinas por la exterior entonces yo voy a dibujar como el recuadre digamos calcando el cuadro exterior del proyecto también lo podemos hacer por el interior dibujando por el estuco vamos a verlo y luego cara de núcleo exterior o sea sería por este puntico de acá ¿sí? ya tengo el ladrillo entonces dibujo por este punto y luego por este punto de acá interior ¿listo? yo creo que utilicemos la que dice cara de acabado exterior que es la más fácil para calcar autocal ¿por qué? lo ideal sería por el eje ¿cierto? se debe dibujar por el eje pero ¿qué pasa? yo en autocad acá bueno en este caso si lo tengo dibujo pero en algunos muros no tengo como tal demarcado un eje en cambio en las esquinas de los muros siempre las tengo demarcadas de autocad ¿listo? entonces nosotros escogimos cara de acabado exterior entonces ¿por dónde empiezo? ¿por esta o por la de abajo? la de abajo ¿cierto? porque es la exterior eso grábenselo super bien porque si no empiezan igual los muros al revés ¿listo? vamos a hacer un click aquí en el cuadradito de la referencia ¿sí? y si yo empiezo digamos a calcar lo que pasa el muro está hacia el otro lado ¿cierto? no es que está hacia el otro lado sino que se está dibujando de abajo hacia arriba ¿cómo volteo el muro? ¿sí? sin que me afecte digamos la capa lo que quieras hacer es como un reflejo con la tecla espacio entonces con la tecla espacio yo volteo el muro para donde lo necesite ¿sí? yo creo que lleven ese muro por ahora hasta esta esquina de acá ¿listo? llegan a hacer click las vean para salir de la herramienta unas digamos para volver a cubierto el muro solamente este tendrán que volver a igual si quieren salir de la herramienta y que les haga el mouse para seleccionar el momento el elemento son dos escapes dos escapes o se van acá dice muy vital en este mouse ¿sí? de la manera que yo pueda luego seleccionar el muro ¿sí? ¿qué pasa? acá los mundos también ¿sí? ¿sí? ¿por qué? porque acá abajo estamos manejando un nivel de detalle bajo si nos vamos acá tenemos bajo, medio y alto en los muros solamente se afecta o el bajo o el alto en el bajo siempre vamos a ver el muro una sola capa y en el alto vamos a ver todas las capas yo creo que para el ejercicio de dibujo vayamos a detalle alto de tal manera que veamos algo así entonces nos aseguramos porque ustedes saben que por ejemplo en mi caso yo dije que el granny plus era el color azul y mi estuco era el color interior ¿sí? entonces en este caso me aseguro entonces estamos bien ¿cierto? entonces tienen que tener el color que estuvieron granny plus por fuera ¿listo? ¿qué pasa? bueno este muro en teoría estaría mal porque esto es un baño ¿cierto? entonces ahí es donde yo les dije vamos a armar dos o tres tipos de muro con realidad un proyecto puede tener que alcanzar a tener 25 muros ¿sí? ¿por qué? porque además tener una variación acá de que sea granny plus y enchapado por dentro si tienes enchapado por dentro yo llego hasta el friso y luego aplico el enchape ¿cierto? ¿o cuál es la otra forma de modelarlo? que yo lo modelo así dejo este solamente hasta el piso y luego hago un muro delgado de solamente la capa del enchape ¿sí? y yo no quería llegar a un nivel de talle más alto ¿por qué hago esto? pues porque por ejemplo ustedes saben que el otro de este muro lo dibujamos hasta 2,40 la pregunta ¿el enchape llega a veces hasta 2,40? no a veces se corta más bajito a veces llegamos solamente digamos en los baños ahora se está usando salpicaderos el edificio lo más económico el salpicadero las cocinas lo mismo ¿sí? pues se está volviendo lo más complejo entonces entonces nos toca crear muros delgados lo que ustedes saben es decir crear un muro con una capa de no sé de un centímetro y que tenga una sola estructura que llegue allá enchape y empiezan a dibujarlo por donde lo necesitan ¿sí? este sería hasta digamos el modelo más exacto posible por eso te digo que tenemos 25 muros otro muro muy específico el de los buitrones los buitrones por fuera se ven bonito estufo friso pero por dentro queda el ladrillo visto a nadie le interesa ¿sí? entonces también vamos a tener otro tipo de muro nosotros acá vamos a tener unos 4 que son los principales pero quiero que sepan que uno simplemente va duplica como ya tenemos creado este y por ejemplo yo le quiero quitar las capas voy y lo duplico y donde están mis capas los elimino y lo digamos ya queda este muro ¿cuál es el problema que van a tener cuando hagan eso? el tema de los 10 centímetros ¿sí? porque así sea buitrón así sea enchapado así sea lo que sea el arquitecto en este caso proyectó que todos eran de 10 centímetros yo que hago en esos casos para que los espacios cumplan al ladrillo entonces lo asigno más o menos de espesor con tal manera de tal manera que digamos tengamos los 10 centímetros o los restrenos ¿sí? eso es lo que pasa ¿siempre se modifica entonces ese es el núcleo? yo siempre modifico el núcleo es como mi ¿por qué modifico el núcleo? porque cuando nosotros vayamos digamos a dibujar muros los acabados les da este que con unas pesas para que no hayan salto entre ellos ¿sí? entonces por lo menos la línea exterior del muro quede constante ya adentro pues van a haber unas variaciones ¿cómo vamos a crear este el siguiente muro? ¿sí? entonces simplemente ustedes pueden ir a la arquitectura muro lo buscan siguen dibujando o lo recomendado o lo más fácil es damos clic derecho al que acabamos de crear y hay una opción que dice crear similar ¿sí? y ahí volvemos automáticamente a la herramienta ¿listo? entonces acá no pasa nada ustedes lo pueden dibujar desde este punto o desde este porque Revit automáticamente va a ser la L y va a funcionar ¿sí? yo voy a dibujarlo desde aquí pero antes de que lo dibujen acá arriba ah bueno acá está quiero que dejen habilitada esta opción que dice cadena ¿qué es cadena? que es una polilínea que yo termino en parte del muro y puedo seguir dibujando entonces si yo desactivo entonces dibujo un muro se sale la herramienta vuelvo a la herramienta y vuelvo al otro lado ¿listo? entonces más o menos como sería quiero que miren el flujo como sería nos vamos a ir por todo el borde del edificio entonces voy a empezar por acá da igual cuál capa porque como les digo lo voy a fusionar en este caso pasa lo mismo le doy espacio atravesamos ventanas no pasa nada acá esto es un muro doble ya luego explicamos por qué es un muro doble eso es ventana lo atravesamos miren que cuando yo hago clic acá automáticamente me hizo el cruce perfecto entre los dos ¿por qué? porque este acabado es el mismo desde acá entonces el dos uno ¿sí? entonces sigo dibujando voy a llevarlo hasta aquí hasta acá y este moriría o pararía aquí en el elemento estructural ¿cierto? porque esto ya es una columna le doy clic entonces para salir de la herramienta o salir mejor dicho de la cadena un escape ahí sigo teniendo vamos a activar la herramienta voy y busco por donde sigo acá acá continuaría por esta ventana esto que es es un voladizo de la placa digamos una extensión de la placa entonces empezaría por acá otra vez espacio acá quiero que atraviesen y luego miramos el monitor a ver cómo lo llegamos y quiero que hagan eso bordeando todo el edificio ¿listo? ustedes tratemos de hacer eso y siempre verificando que el color del granny plus les quede por fuera ¿listo? porque si no ustedes están diciendo que el estupo iría por fuera ¿listo? entonces quiero que hagan todo el borde del edificio vamos a practicar a hacerlo rápidamente y ya voy pasando a ver cómo va ¿qué pasa? por ejemplo yo me equivoqué acá dije lo deja hasta aquí y luego continúa acá ¿qué pasa? si ustedes seleccionan el muro él tiene unos pulsadores uno acá arriba y uno acá abajo que funcionan como elementos de escender entonces yo puedo llevar este pulsador azul con un clic senido hasta donde debe ir y él me une el muro ¿listo? y si lo quiero separar pulsador y lo separo ¿listo? también lo podemos eliminar con suprimir ¿listo? a veces cuando llegan a unas esquinas complejas les toca digamos parar la herramienta y volverla a hacer de nuevo ¿sí? no pasa nada entonces el truco si ustedes van a dibujar los muros por las características por ejemplo si yo llego a esta parte si yo llego a esta parte pues yo llego hasta la cara exterior del muro que sigue ya no lo llevo hasta por acá ¿sí? voy a continuar acá y él ya interpreta que es la cara exterior si ustedes lo llevan hasta el centro cuando empiezan a dibujarlo acá ustedes dicen ah bueno listo me toco para estar afuera lo volteo y qué pasa cuando lo voltean miren lo que pasa queda la capa de estuco por dentro y acá se ve la intersección que no se ve entre ellos dos listo entonces mucho cuidado con eso acá estamos modelando muy preciso ¿sí? no se preocupen por los muros interiores ya nos vamos a hacer simplemente por los interiores ya nos vamos a hacer simplemente por los interiores y acá y ahora vamos a hacer un poco de edición que se ve la unión que se ve la unión que se ve Listo, le gusta más o menos el modelo. Entonces, vamos a llevar el pulsador hasta donde dice que está aquí. No, este estaba por allá. Ya acabamos con graniclar y tenemos que volcilar. Vamos a separar el perfume y voy a volver a separar. Vamos a separar y volvemos a unir hasta donde dice. ¿Qué pasó? Él extendió y a lo mejor tenía que llegar, digamos que esté. O sea, llegar de esta manera. Cuando uno hace esto, se elimina esta parte y él ya corta acá. Entonces uno tiene que primero arreglar esto, corta acá, y luego hacerle entender a él que ya no iba como estaba. Otra vez. ¿Listo? Este es como la sesión. Entonces vamos a hacer el tipo. Vamos a editar el tipo. Te lo vas a la estructura que era hasta que te editan en puertas muy grandes. Y lo que utiliza es el estufo. Te buscan el estufo. Este está abajo por ser iniciado. Vamos a los tres puntitos. Vamos a los anteriores. Ahí está seleccionado. Ahí está seleccionado. Tú puedes seleccionar los gráficos. Y tú tienes el estufo de corte. Tú sabes que seleccionaste azul, pero no le dices qué pasan de corte querías. Le dices ninguno. No, no, no. Ninguno. Es lo que yo quisiera. Es que relleno otros tres de historias. Se dice que relleno. Ajustar. 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 Si ustedes quieren cambiar el achulado o algo, el material, simplemente seleccionan el muro. Van a editar el tipo. Y en esas mismas propiedades de la estructura, donde metíamos las capas, los materiales, pueden editarlo. Y apenas le den a aceptar, todos los muros que dibujaron con gamos de este tipo, se van a aplicar automáticamente. Bueno, los que vayan terminando, traten de crear este muro. El que es el interior ahora, ¿sí? Que son muchos. Entonces es muchos, pero no son los mismos muros. ¿Cómo lo van a crear? Ustedes, si se van a un muro, van a tener seleccionado el que estaban utilizando ahorita. Pero, ¿qué van a hacer? Van a ir a editar el tipo y van a duplicar. Lo hicimos al principio, ¿cierto? Y ese muro nuevo, que en vez de que nos parecen su especie exterior, pues le vamos a colocar al interior. Luego vamos a las capas, ¿sí? Y entonces tratamos de que las capas de afuera sean las dos de su. Y que el precio impermeabilizado ahora sea frío. Entonces, tratan de hacerlo un puntito y ya voy pasando. Y tienen la duda. Igual que detrás. El primero va a terminar. Y no es capa de hacerlo para entrar. Bien, ya no es capa de hacerlo. No es capa de hacerlo, ya va a dar dos a tres. Ya van a tener que cerrar. o la construcción en un página es hacer el control, el control, el control es como la funcionalidad o lo podrías haber copiado por el proceso de que esté creado el material y ahora, por ejemplo, ahí entonces, escoca ese y no lo voy a hacer pero, por la forma y es de que esté creado el material si no está creado, está de rojo ahí te entiendes con muros con peligrosos y ya pueden entender ¿qué pasa? ¿qué pasa? en ese muro, no pasa nada si tú lo vas a cortar por ejemplo pero, igual yo, para mantener la realidad yo tengo que estar por el corte de los muros y a través de las fuerzas, dulces, todo y hasta donde llegue, ya le abre los muros y le sigue volteando para atrás y tiene que morir por ahí y ahí está alterando un truco y ya le abre los muros y así es como lo creo y así es como se ve el muro y así es como se ve que el artículo para caer los muros y así es como se ve el botón a duplicar o no cambiar el nombre porque si cambiamos el nombre editamos las capas todos los muros que hayamos dibujado nos va a quedar ahora con otras tipologías le damos duplicar ahora este dice ese mismo nombre con retadores no quiero que sea el mismo nombre pero que en el paréntesis o el interior y lo que uno edita ya hizo el nombre ahora son las capas que tienen y qué capas nos sirven estas de acá adentro no sirven entonces yo como hago para aplicar estas capas que ya se han creado hay dos formas la forma digamos larga es yo sé que este no 4 ahora va a ser friso normal entonces yo puedo ir a los tres punticos y acá como ya lo cree busco friso le va a aceptar ahora yo también acá en esto es tu como escritura porque es interior del muro entonces la otra forma en vez de ir a buscarlo si yo lo tengo creado acá le doy clic y le doy control el 6 y baja y le doy control b y como el material ya existe pues lo va a tomar listo y por eso ya quería el mismo muro mira verde por un lado y verde por el otro la vamos a aceptar aceptar de esa manera vemos que éste sigue siendo ese muro y por ejemplo yo va a empezar a jugar no sé por acá este muro entonces yo sigo usando el mismo criterio porque tengo la referencia de auto acá ya no importa cuál es el exterior interior porque los dos a este fenómeno el papel apartado y la idea es dibujar atravesar puertas ventanas no pasa nada y cada vez que lleguen acá pues yo lo volteo por donde sigue sí y lo llevo hasta donde tiene que ir y vuelvo y tomó otro por allá y la idea es seguir platicando todos los muros interiores listo que más puedan por ahí tenemos unos 20 tratamientos para que busquemos la mayor cantidad de estos muros yo voy a dibujar acá algunos y 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 ahora y y y y y y y y ahora control B y ya tengo el dedo, ¿tienes poco más pintura o lo puedo seleccionar acá? o lo puedo seleccionar super curva bien, utilicé un poco más pintura y allá, y ya nada más se ha seleccionado entonces lo bueno de lo de adentro es que no importa donde uno puede si, lo bueno le importa el segundo número pero igual ah, lo que pasa es que con el trono de indúces ya vamos a incluir entonces como podría yo por lo menos ya modificadores interiores o seleccionarlo para que se me cambie el interior ah bien, por ejemplo, este que lo dibujé y es un muro exterior entonces yo quiero cambiar ese exterior y buscamos las propiedades acá arriba y buscamos el interior y ella lo sabe si ustedes quieren cambiar un muro por otro por ejemplo, muchas veces pasa cuando empieza a dibujar un muro y se acuenta y ese no era si, por ejemplo este yo lo dibujé, no sé, exterior si, está aquí me di cuenta de tica que estaba en gran y plaza y le estuvo y no estaba quedando entonces la forma de cambiar un muro yo lo selecciono y en la ventana de propiedades voy y busco el que necesito entonces en este caso sería el interior le hago clic y ella ya automáticamente me cambia entonces lo muevo, listo, entonces selecciono y busco el que necesito y acá los puedo cambiar listo, por ejemplo, exterior entonces se vuelve exterior selecciono, interior y se me vuelve interior y esta sección es externa si externa sería esto por ejemplo yo selecciono el muro pero se me selecciona toda la línea del muro como yo ocupo esa función del muro entonces, eso es porque el exterior la va a llevar de nuevo hasta allá entonces uno pone el pin lo devuelve hasta donde tiene que estar acá y ahora crearías uno de esos clic derecho, le hace mirar y empezaría a ocupar la imagen de aquí un paquete le hago clic y ya hasta aquí venía la mirar y ahora verlas listo 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 este es el cuadro cuál es el cuadro está ahí para hacer dibujarlo y lo que interesa es un 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 2 un 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 Llevarlo Hasta la fin de tu boca No, 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 no ¿Por qué estás dibujando? No, no, no No, no No, no, no 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 Si No Las 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 cuando tenemos la luna, la segunda corta lo que se queda en otro tipo, entonces cuando se vea, se vea, siempre es como hacer desnostadas, y como no podamos parar en una parte, entonces es como de corriente, un cadeno, ese es el doble, un muro doble, un muro, un muro doble, un muro doble, no lo van a desticar, no lo tiene creer, creer y pero que llegan a mover el cuarto para la noche es la herramienta que se hizo entonces cuando el motor no vuelve a la herramienta la herramienta y luego que le dejo el trabajo a i a a y a le a la Hay más arenas. Después yo voy a crear otros muros aquí. Mientras... Ojo, aquí, ¿qué significa esto? Esto que se ve aquí en el plano, digamos, en algunas cocinas, o en algunos espacios. Esto es rojo. O sea, ¿qué significa? No. ¿Qué significa esto? ¿Eh? Miren allá arriba, ese elemento de allá. No hay puerta, pero sí, digamos, en el que baja, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver cómo hacer ese intel, pero entonces, quiero que no le pasen el muro completo por ahí. No lo pasen porque hay que importar el musical entonces, ¿sí? Porque va a ser un muro. Puede ser que sea el mismo muro, pero va a tener una restricción diferente en base y en altura, ¿sí? Vamos a tratar de llevar el muro pegadito allá arriba. Entonces, no pasen el muro por ahí. Entonces, no lo pasen. Gracias. 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 x.... Gracias, coche, c surrounding un target de desís. y luego hacia arriba y ahora somos como la por la referencia externa y siempre es como por la externa igual tratamos con el perinente de los muros tratar de dibujar con la externa y si se pasa aquí no, no pasa nada van a haber unos muros o unos cruces muy específicos en el que el programa llegan 3 o 4 muros que pasa a ti es un error son de 1 o 2 centímetros entonces las cantidades que me pueda representar son mínimas como para decirlo son unos errores de cantidad entonces tampoco si viene el pinche es muy avanzado no tiene cantidad de cantidades tampoco es que podamos llegar a un modelo hay muros más gruesos, ¿cierto? si, hay unos que son pero hay unos por ahí entonces simplemente lo que yo haría en ese de 15 la fácil es el ladrillo ajustarlo hasta que no es de 15 ya si uno lo quiere pensar mejor hasta un ladrillo ahí ese muro de 15 digamos que así sería más o menos lo que haría en realidad con un ladrillo de 10 centímetros entonces lo voy a dejar un par de minutos más y ya vemos los otros listo entonces vamos a dar unos 15 minutos más para dibujar estos muros y veamos el tema de muros estructurales que es prácticamente lo mismo pero van a ser simplemente unos muros de concreto ¿si? en los espacios rojos que ustedes ven vamos a dar un par de minutos más Y ya está. 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 En la pestaña modificar tengo esta herramienta que es como una especie de cuadrito con algo rojo en la mitad que dice dividir elementos, como un bisturí. Le damos el clic. También muestra como es bisturí. Y yo puedo dividir ese muro por el centro. Entonces me toma la referencia. Entonces le hago clic. Y él ya me soluciona más o menos la interferencia. ¿Qué pasa? ¿Este pedacito de muro de acá está bien? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese tiene que ser un muro exterior. Pero, ¿qué pasa? Si yo coloco exterior, vuelvo y pregunto. ¿Está bien? No, ¿cierto? Porque tendríamos que crear un muro específico para ese pedacito que sea por ambos lados que venga. ¿Viste? Yo creo que te lo voy a dejar así, pero digamos, quiero que vean. Ese es un muro divisorio. Esas placas, digamos, las líneas de placa. Es como para separar los apartamentos, la ventana. Es arquitectónico, más que todo. Esta parte, esta zona. No, pues, igual, digamos, nosotros estamos representando algún modelo que ya está, un diseño que ya está hecho. Pero debería representarlo. Bueno, ahí lo vamos a decir. Eh, las manos. Y para que no se me refiere, se me refiere bastante. ¿Qué pasa? Primero, quiero que para cuando no me la columna nos va a cortar el muro, esto porque tiene más previa. Entonces, para nosotros lo dejamos así, cuando vamos a la columna, para darte cuenta que la columna va a caer por ahí. Pues, si me refiere bastante. Gracias. 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 Sí. de la vista ya que tenemos elementos modelados habíamos visto que si nosotros vamos a detalle abajo tenemos una sola sección y luego yo podría esta es la vista de colores y otra cosa quiero que vean si ustedes están aquí ustedes perdieron la referencia autocarpo ya no están dando las ventanas y las puertas pero como uno vuelve a ver lo que está en el fondo de los estilos visuales aquí cuál sería el estilo visual para ver transparente y dice alambre y el alámbrico él me deja ver lo que está detrás de la autocar listo si yo me voy a sombreado para que yo había colocado un color naranja para el ladrillo seleccionados y colores coherentes son los colores básicos de revista muy por encima de los sombreados daña mucho los colores del modelo una puede ir a colores coherentes y rey por categoría de color más y todo eso y tenemos esta que dice realista que le aplica la textura si la textura de la planta pues se va a ver mal porque no yo creo que vayamos bueno en línea oculta y quiero que vayamos a esta 3d para que ustedes empiezan a ver qué es lo que están modelando entonces para ir a la vista a través de la forma más fácil es aquí arribita pues tienen una casita pueden hacerle clic a esa casita o pueden ir a vista y buscar la misma casita que se llama vista 3d ustedes van a vista 3d usted tiene algo como es bueno este es el muro el primero que yo dibujé lo va a eliminar si ustedes tienen los mismos estilos por ejemplo si ustedes le dan detalle alto pues lo van a ver si ustedes se acercan a manera de los modelos más definidos en los muros en el tren no se ve tanta diferencia digamos en detalle entonces digamos una puerta en detalle alto tiene la chapa en detalle abajo no tiene la chapa de la puerta sí pero si ustedes van acá pueden ver la misma estructura alámbrica entonces van a ver transparente todo pueden ir a colores coherentes si pueden ir a realista y un realista más o menos se les va a aplicar en la textura por ejemplo yo no sé por qué tengo esta así súper fea ah bueno es un estuco roboso de gran clase entonces más o menos se ve y si ustedes quieren hacer una vista no un render porque esto no es un render pero una vista de traza de rayos es como una especie de vamos de ver las texturas quiero que vayan a cabo en el estilo vista y seleccionen la última y no toquen aún están teniendo hacer un sumo en el maunidad porque es una vista que se va a demorar un poquito en procesar listo que han trazado de rayos de ante el computador procese en un momento eso ya depende del computador que tan rápido lo haga y ahí se empieza a ver con más estilo renderizado pero no es un render es como para ver y ahora mira esta textura no funcionó ya cuando damos render vamos a tener la cámara y todo eso para verlo un poquito ajustar esas texturas si ustedes quieren devolverse aquí entonces van acá atrás de rayos y le dan línea oculta atrás por ejemplo si ustedes quieren volver a la vista de plantas lo pueden buscar aquí la planta el piso 3 o ustedes pueden cerrar esta vista que tienen aquí en 3d darle clic y él vuelve a la que estaban antes porque es una vista que está encima de la otra listo 5 minutos y empezamos con muros estructurales si bien el ingeniero que lo vuelvo a tocar el tema estructural y lo va a tocar en un nivel digamos más avanzado y como ya como diseñadores estructurales entonces acá como digamos en este perfil actualmente que estamos en un arquitecto lo que más es como plantear la de unas columnas y los muros y ella no modelo decir venga el arquitecto me dio esto verificamos si funciona o si modifica como lo modificó y del aspecto sepa que lo modifique es un poquito más avanzado del tema estructural esto es simplemente es dibujo como arquitecto acá por ejemplo en este baño saben por qué vamos a doble en este baño generalmente bueno este año no se hizo así porque no se hizo así que entre ustedes de programas de baños y lo miran digamos desde el punto de vista estructural qué pasa en los bordes del edificio nosotros en todo este perímetro probablemente por este vamos a tener una viga estructural de tal manera que bueno en el sanitario no pasa nada porque el cifón del sanitario vamos a ver en ese módulo que estamos hasta 30 centímetros del muro va a estar por aquí no pasa nada el cifón de la mano baja por la pared y si yo lo bajo por esta pared se va a encontrar con con mi viga estructural pues por eso fue que el diseñador arquitectónico de jabón por lo que un muro más para que pueda bajar por ese muro y no se choque con la viga sería algo como nosotros lo vemos así como un plan nosotros tenemos aquí nuestra placa vamos a tener unas vigas y llegamos al borde de la placa y tenemos esta viga de bordo acá tenemos la torta de la placa y por ejemplo aquí tendríamos nuestro muro si estuviéramos un solo muro sencillo si sería nuestro muro si yo tengo las manos acá vamos a tener mi manos acá tengo mi sifón desmontable este sifón llega hasta la pared y baja por el muro pero que va a pasar acá en cuenta con la viga entonces probablemente el diseñador hizo otro muro por acá más o menos de tal manera que este tubo si que va a bajar y el diseñador va a bajar por la torta o por fuera de la viga listo esto lo vamos a ver en redes que pasa estos planos de bulugé están más o menos solucionados si usted mira los buitrones vamos a ver que van a funcionar cuál es mi recomendación bueno acá en arquitectura de la arquitectura esto es cuando plantean los buitrones siempre alejarlos de los ejes estructurales por ejemplo a ver miremos un baño por acá por ejemplo este vitrón yo por aquí no tengo estructurales estructural sería de aquí a cada vez de que por aquí probablemente haya una viga que vaya así de aquí hasta por acá yo no debo colocar buitrones ahí porque sé que no van a funcionar por ejemplo aquí está bien porque porque si el baño digamos de buitrón quedará en esta esquina por este eje estructural se tiene que cortar este muro con este muro con una viga entonces mi digamos mi recomendación siempre los buitrones alejados de las áreas estructurales que es lo que no pasa que les muestro un proyecto qué pasa qué es lo que pasa cuando uno monta los los buitrones o los arquitectos montan los buitrones en los ejes la idea hoy en día es no atravesar elementos de que después después al edificio no va a caer porque uno la travesa de bueno sí pero antes de la que lejan si ya es muy dejan un pase o les ha fundido tuvo ahí tienen cuidado con los fondos pero la idea siempre está acá pero también temas constructivos es muy complicado que tuvo se mantenga y quito porque con la ambidad de dos varillas que se mueve si entonces que a torciente de la mano de doctor a comprarlo porque tuvo que hoy lo que tengo en el primero vamos a ver este archivito a tocar de un proyecto que hice y que llegó con unos buitrones gigantes y cuando uno muestra la estructura los buitrones desaparecen Ok. 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 Entonces, por ejemplo, miren este proyecto. A mí llegó la planta arquitectónica para diseñar el libro sanitario de este proyecto. Entonces, yo más hago por acá. Bueno, este vitrón digo, bueno listo. Cada vez sí. Eh, no sé, veamos. Uf, miren, uf, un super vitrón. ¿Sí? Qué chévere. El arquitecto pensé a mí. ¿Sí? Este. Bueno, este está un poquito a un costo. También este dije, uf, cómo mandar todos los tubos por ahí de este baño. No va a tener ningún problema. ¿Sí? ¿Qué pasa? Están los ejes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el diseñador me mandó el predimensionamiento de él y yo lo mantengo mío? Entonces, ese vitrón hermoso que yo tenía quedó de 10 centímetros. No sabe ni que era un tubo de 4 pulgadas ahí. ¿Sí? Entonces ahí nos dice, bueno, ese vitrón mejor es... No vamos por acá. Este, uf, tenía un vitrón. Mira ese espacio. O sea, ya no acaba nada por ahí. ¿Sí? Entonces es el tipo de cosas que pasan cuando no se coinciden los... Ya más se lo tenían para los bajantes de agua lluvia. Les toca correrlos hacia acá. Entonces, todos sus vitrón no me sirven para nada. ¿Sí? Ustedes toca empezar con ella. Y dice, no, pero ¿por qué? Ellos no entienden esta parte. ¿Sí? Este, mira, tenía en su perú. Antes toca uno adaptarse a lo que pasa. Bueno, esto aquí está la mano formando acá ni muro doble. Entonces, lo que uno crea acá es una especie como el pollo. Es el pollo, un realce de piso. Entonces, uno hace un realce de piso. Y manda la tubería por el piso. Y luego la baja donde la va a atravesar. Ese tipo de cosas. Entonces, mucho ojo con eso cuando... Si se dedican alguna vez a diseñar hidrosanitarios. Y le están haciendo bajar esta metodología. Pidan el estructurar por lo menos la planta tipo con las vigas principales. ¿Sí? Viguetas a veces uno puede atravesar. ¿Sí? No están graves. Pero vigas estructurales son muy complicadas. ¿Sí? Y bueno, y ahora la mano siempre es descolgar las tuberías. Y dejar el drywall. ¿Sí? Entonces, la idea tampoco es tocar viguetes. Siempre dejar como un espacio técnico. Para que no haya ningún problema. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Ya creo que pero aquí siempre hay que cumplir un poquito las cosas. Ah, señor Olay. Es lo que había durado el mapa. Se le haría. Sí, y luego... Ese... Se le hacía con el cuadro. Entonces, un tav. Lo que había... Lo que había. es un pueblo y si llamo a este para acá ya mire lo que está allá a ver, mira empieza acá roboeltero no importa el exterior exterior vamos a ver si es un tío ahí se va a ver bueno, se puede cerrar o no para que no funcione ahí está, funciona vamos a ver vamos a la prioridad a ver si va a ver pero ahora similar vamos de aquí acá acá y ahora este pedacito lo ponemos aquí lo ponemos bien izquierdo y ahora le ponemos de encima acá vamos a ver y ahí a pesar de que tenemos el único que hay de arriba pues nos queda mucho menos de la autoridad es como jugar mi primera vez y más o menos que te puede dar bueno, eso sí en el ascensor ¿qué pasa? tenemos como una especie de chamar acá ¿cierto? yo quedaría creer un muro hasta acá ¿sí? o sea, un muro el espesor quede en este caso voy a colocar la limpua voy a quitar un muro antes colocaría yo un muro de 20 centímetros hasta esta esquina de acá ¿sí? y luego más adelante vamos a crear una masa ¿sí? ¿por qué? porque ese muro no existe en Reyes porque tengo mucha planta lo que uno hace es crear una masa y le dice a esa masa esa masa es un muro ¿sí? ese es el ejercicio que es la masa crear esos las cuñarradas ¿listo? eso por ahora no nos preocupemos tanto por este muro vamos a dibujar los muros estructurales ¿listo? entonces el muro estructural es básicamente exactamente igual como veníamos modelando los arquitectónicos pero entonces yo pregunto la restricción de base ¿cómo sería? depende por ejemplo si ustedes preguntan a mi ingeniero Carlos Julio el que hace dibujo al muro desde el piso 1 desde el sótano luego basta hasta el retoque porque su modelo estructural es un problema así yo le dibujo así si me preguntan a mí no sé por un modelo de cantidades de concreto ¿sí? yo le dibujaría de piso 1 de piso 3 a piso 4 o sea completo si le preguntan a un maestro de cómo hacer el corte de obra o un presente cómo hacer el corte de obra el que haría lo llevaría hasta menos 040 y la placa en la que me iría por metro cuadrado ¿sí? entonces ahí es donde me empieza a meter mi modelo para qué es ¿sí? para qué me va a servir ¿sí? no, en este caso yo propongo para sacar cantidad si eso como nosotros no vamos a modelar la placa arriba ya hemos lo de piso 3 a piso 4 completos pero tengan en cuenta eso, ¿sí? un residente en obra no puede medir esa parte que se pone en la placa ¿sí? entonces lo que se mide es desde el de piso de la placa anterior hasta la altura y eso es lo que paga por metro lineal al maestro en el metro o por metro punto en el negocio en el metro punto ¿sí? realmente el metro lineal está tipo de columna o casi todo ¿sí? entonces quiero que como que van a empezar en eso porque no es lo mismo modelo de diseño estructural que un modelo de cantidades adecuadas no sé a concretos o a cantidades específicas que un modelo de corte de obra por ejemplo ¿sí? entonces la idea siempre llegará a una especie de equilibrio entre todos esos para que sirvan por ejemplo a la estructural le va a servir lo que vamos a utilizar nosotros él fue luego en su modelo hacer que todas las colinas en los nodos se unan ¿sí? entonces no va a haber ningún problema es más decidir el tema el corte de obra ¿sí? o sea lo más importante para para el presidente es el del modelo para sacar los cortes de obra y cantidad de obra para eso sería pero por ejemplo si a mí me dan un modelo me contratan solamente por interferencias ahí sí me daría igual cualquiera de los tres porque los tres me van a servir porque los tres van a funcionar ¿sí? ¿no es que pasarlo a TAP? subo algo el modelo de pasarlo a TAP se van a dar con Carlos Julio cuando usted dibujó en esto hay una cosa que se llama modelo analítico ustedes saben que en estructuras usted no modelan volumetría si no modelan una especie de palitos ¿sí? que es lo que contiene el modelo analítico ¿sí? entonces cuando ustedes modelamos la planta digamos el modelo analítico lo que vamos a dedicar es que todos los nodos estén unidos ¿sí? se van a ver unas prioridades de las columnas de los muros eso es lo que se va a verificar ¿sí? y van a quedar excéntricas algunas porque unas vemos con las vigas no llegan exactamente al centro de las columnas no van a ser un lado ¿sí? entonces digamos eso ya van en el modelo analítico ¿listo? no tienen más que ver con eso esto es volumetría y el estructural no interesa digamos desde ese momento de la volumetría porque el saque ese palito es en TAP es una sección de 30 por 30 por ejemplo ¿listo? pero con el ingeniero que lo que le van a dar es cómo ajustar o cómo ver el modelo analítico para digamos descortarlo bien a un programa de diseño eso es porque no puede estar a dibujar todo pero al final vamos a ver que van a haber inconsistencias entonces ¿cómo lo dibujamos? como de entonces sería también menos 0.4 o lo dejamos hasta arriba si ustedes quieran menos 0.4 ¿listo? como modelo para un corte de obra ¿listo? entonces vamos a hacer un muro pero entonces ya no quiero que vayan arquitectos muro o si van a arquitectura muro tienen que seleccionar aquí dice estructural ¿listo? ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre crear una estructural y un arquitectónico? que la estructural tiene esa linecita de modelo analítico que sirve para actuar en el portal de otros programas de cantidades da igual si lo creamos arquitectónico estructural pero vamos a crear lo estructural de tal manera que cuando venga acá el Huyu copia estos que ya tenemos listos los comien en el modelo de él y los puedan tratar utilizar ¿listo? entonces ¿cómo lo creamos? podemos ir a arquitectura muro muro estructural la opción nomás lógica sería ir a estructura muro ¿listo? igual acá a la izquierda van a aparecer los mismos muros que tenemos creados ¿sí? no pasa nada yo creo que cojamos cualquiera pues pueda poner el último que quede en el interior y vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a duplicarlo ¿sí? entonces mi nombre yo ya no le colocó MME si lo colocó MME porque es un muro estructural o muro MC que es un muro en concreto ¿sí? y me interesa es el espesor ah bueno entonces no vimos el espesor ya les digo si quieren no se salga la mayoría creo que son de 30 ¿cierto? entonces vamos a editar duplicar acá esto no entonces yo voy a colocar M.C.E.30 ¿listo? le vamos a aceptar de esa manera ya nos aseguramos que no vamos a editar el muro que ya creamos no lo vamos a dañar ¿sí? ¿cómo se dan cuenta si ustedes dan en un muro? porque ustedes empiezan a editar y cuando le van a aceptar todos los muros que van a entrar a los interiores ahora son los muros con mucho más de todo eso vamos a editar la estructura y entonces acá solamente necesitamos la capa del centro ¿sí? en teoría ¿por qué? ¿qué? te pasa otro problemita estos modelos digamos si no la filosofía de esos uno modela como se construye ¿sí? pero muchas veces no se puede o mejor dicho es muchísimo el trabajo que hay que hacer para modelar como se construye ¿por qué? por ejemplo yo voy a dejar acá una columna y vamos como en nuestro modelo esto es una columna ¿sí? esto es concreto en nuestro archivo de AutoCAD automáticamente nosotros tenemos unos muros que vienen aquí pegaditos ¿sí? de 10 centímetros ¿sí? ¿sí? y en teoría esos muros que dibujó el arquivo de 10 centímetros ya están acabados ¿sí? hasta el muro que ya tenemos ¿qué pasa? acá ya tenemos acabado en este punto ¿sí? pero la columna en concreto también va a llegar a este punto entonces ¿qué va a pasar ahí? y uno lo mira más en detalle digamos si realizamos este pedacito de acá ¿sí? y lo hacemos acá grande entonces llegamos aquí con nuestro esta columna así y nosotros lo que tenemos es algo como es nuestra escritura tenemos el ladrillo ¿sí? y tenemos nuestras capas de acabado aquí ¿cierto? ¿cierto? y aquí tenemos concreto y acá tenemos esto ¿sí? entonces eso es verdad eso es verdad ¿cierto? entonces uno como debería modelar un revés ¿se acuerda que cuando uno muera un muro hay una opción que dice cara de acabado o cara perdón cara de núcleo exterior uno podría empezar a dibujar los muros desde este punto ¿sí? este punto el ladrillo es el que uno replantea con la esquina de la columna de tal manera que quede en las dos partes digamos ladrillo y luego sí columna concreto y que todo este espacio se queda acá yo lo puedo rellenar con el acabado y queda el mismo nivel porque si yo hago esto luego le coloco un acabado me acaro una muela en la columna ¿sí? y si pasa eso entre la vez me toca endrozar todo el estufo que venía ya super bien hecho ¿sí? entonces hay que tener cuidado entre las cosas aquí lo estamos haciendo mal ¿por qué mal? porque estamos replicando un plano digamos de tocar que el muro estructural no tiene ningún acabado ¿por qué no le podemos comer al muro? ¿sí? porque es un muro estructural y si es de 30 centímetros es 30 centímetros concreto no lo podemos llevar ni a 28 ni a 27 o sea después de los 30 es que el arquitecto debe haber hecho una capa ¿sí? que era acabada tal y le hubiera unos 2 centímetros más y ahí quiere replantear ese muro ¿sí? entonces hay que tener en cuenta que si no va a modelar cómo se construye ¿sí? entonces desde el inicio el diseño es que uno tiene que empezar a plantearse cómo se va a construir ¿sí? no tanto como empezar a jugar sino cómo lo van a construir en la obra ¿sí? para que el modelo sea sangre nosotros para aplicarle material a esto nos va a quedar un poquito complicado ¿por qué? porque podemos crear un muro que diga por ejemplo priso más estufo más pintura y aplicárselo pero nos va a quedar la modela pero solamente nos va a hacer un fin para cuantificación pero nosotros vamos a hacer una opción más fácil que es pintura ¿qué es la pintura on-ray? no es un material no es una capa es simplemente como un peine entonces le voy a poner una pintura blanca y luego puedo cuantificar por metro cuadrado como no me interesa el espesor de eso si me puedo cuantificar por metro cuadrado entonces puedo sacar los metros cuadrados de pintura de esos elementos estructurales y de esa manera no tengo que dibujar aquí una bolita ni nada que es mucho más mucho más sencillo yo sé que la pintura que yo le pedí dentro de la pintura que es la pintura lo estuvo y lo puedo cuantificar para sacar cantidad de esto entonces como tener en cuenta esas cosas bueno aquí para crear el muro estructural voy a dejar solamente una capa dentro de estructura entonces yo voy a eliminar esta de acá ¿cómo las elimino? la selecciono una y le doy acá donde dice suprimir la de abajo también acá arriba me paro la 1 y la 2 la suprimo y es una en el centro y queda estructura ahora ¿está bien la función? sí, estructura estamos bien por eso es un elemento estructural y solamente hay una capa entonces es la estructura ahora el grosor el grosor va a ser ¿cuánto? 0.30 ¿cierto? porque es un muro de 30 centímetros entonces 0.3 y lo que nos queda faltando es el material ¿cierto? entonces hay dos opciones te dan tres punticos lo pueden crear y buscar en concreto o podemos hacerla fácil que es aquí ya vienen unos materiales digamos básicos entonces quiero que busquen acá en esto hormigón que es como le llaman los españoles hormigón si colocan todo hormigón tiene que darle la pilde porque no se se encuentra vamos a utilizar ese que dice hormigón moldeancito está fundido vamos a hacer clic él ya trae miren que ya trae en el plano de corte unos patrones ¿sí? en el aspecto ya trae una textura cargada ¿sí? entonces vamos a aprovechar que ya está creado le vamos a dar a aceptar y así en teoría se nos va a ver nuestro muro en plan entonces seleccionamos concreto le vamos a aceptar otra vez a aceptar y ahí que haremos lista la herramienta para dibujar el muro acá ya la tenemos seleccionado dice muro punto C 30 yo lo sigo dibujando igual por cara de acabas porque son las referencias que yo tengo si yo lo quiero dibujar por el centro bueno aquí porque coincide con el eje pero nosotros no coincide por ejemplo no sé digamos en este bueno acá me lo tomo a veces es rey que es inteligente pero a veces llegan casos que no y bueno en mi metodología digamos de trabajo la mía me acostumbré a trabajar por cara acá va a estar acá igual si es interior porque digamos un muro concreto yo yo creo que en estos muros rojos ¿sí? que son los largos ¿cómo se define si son muros son una columna? estructuralmente relación 3 a 1 ¿sí? entonces digamos yo tengo más de 3 de la longitud digamos del ancho o la longitud del espesor ¿sí? empieza a ser un muro ¿sí? eso es lo que define es la norma sino de respecto entonces yo todos estos elementos que se ven así largos son los muros y los que se ven así cuadraditos que son más cortos son las columnas ¿listo? entonces voy a empezar con este hacer clic acá ah bueno antes perdón le voy a dar escape nos faltó definir algo las restricciones ¿no? entonces resulta que los elementos estructurales en Revit se dibujan en profundidad por defecto entonces en profundidad si yo estoy en el nivel 3 él me los dibuja hasta el nivel 2 pero entonces nosotros vamos a conmigularlo para que nos dibuja hacia arriba da igual simplemente es el defecto que trae o sea por defecto que trae Revit ¿sí? entonces acá arriba en la barra verde él nos pregunta ¿cómo queremos que lo dibujemos? ¿en profundidad o en altura? le vamos a dar en altura ¿listo? y acá en altura podemos seleccionar aquí el piso donde queremos llegar o acá en la izquierda en las propiedades también nos dice restricción superior es la misma herramienta entonces yo voy a utilizar más me acostumbré más a utilizar esta ventana de propiedades entonces la restricción superior quedamos que lleva hasta el piso 4 y que también le íbamos a quitar en el de fase superior 40 centímetros ¿cierto? menos 0.40 ahora vi enter ¿listo? y ahí ya tendría configurado para empezar a dibujar ahora sí voy a empezar a dibujar acá desde mi esquina igual como lo veníamos haciendo le doy espacio si no lo voltea le hago clic luego vamos a ver qué pasan en unas cositas como esta ¿sí? aquí digamos eso está mal pero ya vamos a ver cómo lo corregimos ¿cierto? quiero que dibujen varios muros de esos estructurales rojos no pasa nada si en los extremos en los extremos pasa muchas veces que el muro arquitectónico trata de comerse el estructural ¿sí? ya vemos cómo lo corregimos porque eso no puede pasar ¿sí? no le podemos quitar esa excepción el estructural ¿qué pasa? porque Revit trata siempre de unir los muros ¿no? por capas pero a veces se pasa de calidad entonces creo que dibujen unos cinco o seis minutos varios muros es exactamente igual como lo veníamos haciendo durante que miren el achurado ya cambia va a tener como el achurado de completo los pequeños no ¿verdad? no los pequeños son columnas incluso miren este este es una columna no alcanza hacer si usted la miren va a alcanzar a hacer más de tres veces sin firmar el bueno hay unas excepciones ¿no? cuando yo he hablado con el ingeniero Carlos Julio que es el módulo ¿cuál? este este es si uno mira yo no sé porque ya sé mirar el plano estructural de este proyecto este muro va hasta aquí perdón hasta aquí y esto es una columna pero eso para eso necesitamos el plano estructural yo creo que como estamos aprendiendo a modelar pues lo pueden llegar hasta aquí o completos no pasa nada la idea es simplemente aprender como a utilizar la herramienta ¿qué es de los subes donde están incluso este es un plano que ya está conciliado pues si uno mira el plano de arquitectura básica de este proyecto no tenía ni tantas columnas ni tantos muros ni tantos con tanto espesor este ya fue coincidado con la estructura aquí pero esto es una columna entonces ¿quieres? no todo esto es un muro largo si lo que pasa es que el espesor entonces ah si hay uno de 35 hay unos muros que también cruza a 35 hay unos un poquito más gruesos ¿qué estaría? editar el muro duplicarlo crear un nuevo que llame de 35 y la estructura en el grosor en vez de 30 le colocamos 0.35 listo es que acá es como de 20 como de cinco años de muro todo sería algo esto acá arriba tengo otro grande entonces mire que en vista oculta es muy chévere manejar el tema de los muros porque no digamos se lo va tapando va quedando en gris y en rojo lo que nos falta es decir, si lo hubiéramos trabando en alámbrica veríamos todas las partes que no sabíamos exactamente dónde están los muros creados a ver, pero acá hay otro, voy a crear uno nuevo de 25 centímetros a duplicarlo si, ese es el que hemos hecho yo creo que no se puede cambiar de 24 centímetros yo creo que lo medio puede hacer y va' no 6,5,6,7,5 pero ahí voy a crear uno de 5 cc voy a, voy a terminar el segundo A veces para una vez tomar la referencia del tocar hay que acercarse bastante al elemento. Estos de acá afuera son colombianos. No es que no funcionaba. Ya no lo que se lo hacen. Entonces acá acá a la derecha le queda una pista. No es que hay una pista. Si el de ellos y el de ellos, no lo vengan a ver si quieren seleccionar el tema. Si va a ver si se puede seleccionar todo el tema. Bueno, acá porque es una herramienta que es el de abrir. Y aquí... y 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 2 pero no no ahora a la parte ahora es propiedad y vamos a crear uno y acá arriba y ahí la y ahí está lo mismo porque no tengo el nuevo trabajo ah este listo ya miremos si quieren miremos acá están acá en todos cierto quiero que vayan pues generalmente si ustedes ya dibujaron este muro se dan cuenta de esto que pasó aquí el muro en realidad si yo voy a una vista alámbrica acá voy a una vista alámbrica el muro digamos estructural debe ir hasta la esquina y el arquitectónico me está comiendo digamos parte de eso cómo se arregla eso voy a volver a la línea oculta para verlo entonces hay dos metodologías la más sencilla la siguiente todo el estructural mucha atención acá porque es un procedimiento ahí es medio medio parto una sola vez entonces tomo el arquitectónico perdón el arquitectónico lo tomo tomo el pin y simplemente lo arrastro más o menos por acá o sea lejano que lo separe listo luego tomo el estructural y lo llevo más lejos de lo que debe ir listo luego que hago hay dos opciones este pin lo llevo pero no lo va a llegar hasta el centro voy a decir que termine hasta aquí hasta la cara interior porque tiene que ir hasta ahí listo y luego tomo el estructural y me devuelvo hasta acá y aquí ya soluciono la interfaz la otra sería si lo llevo acá digamos que lo tengo así separado hay una herramienta que se llama extender acá en modificar que es esta de aquí es recortar extender el elemento simple que yo le doy click me dice a donde quiero llevar el elemento a la cara de exterior o interior perdón en este caso de mi muro en concreto y que es lo que quiero llevar el muro le hago click y lo llevan y luego simplemente pues cojo este y lo llevo hasta el skin y también lo respeta listo cualquiera de las dos es válida si y eso hay que hacerlo en todos los lugares que pasa que son muchos por ejemplo acá arriba también me pasa dosis entonces son procedimientos ahí medio jarto pero es si no lo hacemos primero estructuralmente queda mal porque le estamos quitando secciones segundo las cantidades de concreto se las van a disminuir porque estas van a haber más cantidades de arquitectura si entonces ojo con eso cuando mueven siempre Revex si es un programa muy chico y todo pero tiene sus también sus cerradores bueno esos no son muchos entonces podemos dibujarlos todos yo sería que jugando mi modelo para ponerlo un poquito más cargado y 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 ya está. Ah, pero profesor. ¿Quién? Una cosita. Por ejemplo, como yo esta... este monstruo arquibetónico me llega completamente... No, hay que separarlo de ambos lados, entonces uno separa un lado a la izquierda bien lejos y el otro también, el de la derecha también es separado, con el pin. No, bueno, no tanto, para que no... ...rueles para la mitad. Y ahora expandemos el estructural y hacemos el procedimiento con nosotros. Lo podemos llegar a las versiones y luego aportamos. ¿Está listo? Ese creo que es este. Ah, pero... Pues... Vea, profesor, ve lo que ha sucedido aquí ahora. Aquí chévere. Ya. Voy a tratar de hacerlo acá. Ah, no. ¿Se va haciendo algo mal hecho de correr el fondo? No. Primero hay que... Lo último que se hace es disminuir la columna zona a la larga y la estructural zona a la última, cuando vuelve a llevar a la posición que tiene que... Es como que lleva a la larga. Llevan un orden, ¿no? Sí. El orden es... Este, separo los modos arquetitónicos. Luego extiendo la estructural. Vuelvo a unir los arquetitónicos y por último traigo la estructural atrás. ¿Está listo? Sí. No lo ves ahí? ¿Te paramos los... para hablar pero y ahora traigo y 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 ya está. 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. 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 y ya está. ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. 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 y ya está. ya está. ya está. ya está. está. ya 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 está.